Visita del Fiscal General de la Nación al Corregimiento de Puerto Bogotá y a la Ciudad de Onda. Francisco Barbosa, haciendo el acompañamiento, viendo lo de los pescadores en la Ciudad de Onda. Francisco Barbosa, la Ciudad de Onda. Francisco Barbosa, la Ciudad de Onda. En ese momento está llegando un icuro, el que punta es un icuro, luego el bocachico, colomba, tapaz y el ultimo del bagri, si el ultimo del bagri, no es que esta pequeñito, eso es lo que divide el rio, alto y bajo, si, alto y bajo lo divide esto. Si, 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 si. Hoy subí un artículo suyo que dice sobre Ampalema y Onda. Ah, qué bueno. Sí, lo subí. ¿Ves el artículo que dice el tiempo de Ampalema y Onda? Sí, yo lo subí hoy ahí. Míralo. A nuestra comunicadora. Sí, sí, sí. Este es Carlos Servando, a su bienza, en la ciudad de Onda. ¿Por qué me dicen la vaina?